El Ayuntamiento de San Roque ha participado en Cádiz en unas jornadas sobre gestión de residuos de construcción y demolición organizadas por Diputación. El Teniente de Alcalde Delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, asistió a las mismas, que se celebraron el pasado miércoles y este lunes. El Edil indicó que, en resumen, lo que se pretendía es que todos los ayuntamientos de la provincia incluyan en sus ordenanzas la prohibición de llevar los escombros a vertederos no homologados. Además, se pedía que el Ayuntamiento exija a los constructores que realizan obras municipales los documentos que acrediten que depositan los materiales inertes en los lugares establecidos para ello. El Edil comentó que el objetivo no es otro que evitar que se den casos como el que en un pueblo se persiguen los vertederos ilegales y el constructor lleva los escombros al pueblo de al lado, donde no es tan estricto. Se trata, por lo tanto, de armonizar las ordenanzas municipales al respecto. Rojas considera que es una gran satisfacción constatar que en San Roque se va muy por delante en ese aspecto. Por un lado, desde Urbanismo se exige desde hace tiempo a los adjudicatarios de obras municipales esa documentación sobre el destino final de los vertidos. Y en cuanto a las ordenanzas, no solamente se tiene recogido, sino que el artículo en cuestión aparece en carteles que ha puesto el Ayuntamiento en numerosos contenedores y espacios donde se han depositado escombros inadecuadamente. Rojas recordó que en San Roque y en realidad en todo el campo de Gibraltar, los vecinos disponen de unos lugares habilitados para depositar de manera gratuita los escombros de pequeñas obras que podamos realizar en nuestras casas. Se trata de los puntos limpios que en el municipio sanroqueño se encuentra junto a la depuradora. Añadió el teniente de alcalde que en materia de inspección con la potenciación de la unidad administrativa de la policía local se espera acabar con las prácticas de una minoría de personas de crear vertederos incontrolados. Y también es cierto que hace tiempo que los policías sanroqueños reclaman el permiso de obras en cuanto localizan una cuba en la vía pública. Aunque los vecinos pueden contribuir a este objetivo pidiendo al albañil o al constructor el documento que acredite que el vertido se ha realizado en un lugar habilitado para ello. En caso de obras grandes es también importante saber que desde el inicio los distintos materiales deben separarse, escombros, maderas, metales... Así se facilita el reciclaje posterior que en el caso de los escombros lleva a cabo una maquinaria que los muele y facilita su reutilización en algunas obras. El punto limpio está abierto de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas, mientras que los sábados abre de 9 a 13 horas y de 17.30 a 19. Domingos y festivos permanece cerrado. Para más información se puede llamar al teléfono 627-063-983.